y así llegamos al tercer mes del año y estas son las predicciones según el tarot para marzo de 2017 bienvenidos aries te salió la estrella seguramente en estos dos primeros meses del año aries sentiste que las cosas no avanzan te sientes atorado atorada sin embargo la estrella te está mandando un mensaje importante para marzo cuál es ese mensaje vuelve la vista hacia ti mismo hacia ti misma la estrella habla de una gran verdad personal quizá es algo que no has querido enfrentar o algo que ni siquiera sabes de ti mismo de ti misma como ves la mujer en la carta tiene unos jarrones en la mano estos jarrones representan las necesidades deseos y miedos emocionales este es el momento de conocer esas necesidades deseos y miedos pero sobre todo de manejarlos a tu favor la estrella te ilumina aries de día y de noche aprovecha esa luz conócete y sobre todo comparte esa luz con tu alrededor no te la quieres si hay gente que necesita de tu ayuda de tu consejo de tu compañía adelante acércate a la gente eso te va a ayudar muchísimo aries no importa cómo te sientas ahorita recuerda que guardar esa luz dentro de ti no te va a servir para nada al contrario quizá te sientas ilusionado ilusionada por ciertas ideas pero si no las muestras al mundo no vas a salir de ahí este es tu momento para iniciar recuerda que en marzo empieza el sol a dar la vuelta por tu signo o sea es el momento la estrella habla de ti de tu interior y de lo iluminado lo iluminada que estás perteneces a una gran galaxia aries haz que te vean tauro te salió el 4 de oros siempre recuerdo en estos vídeos que los oros son los talentos aquí tauro esta carta te dice que vayas con cuidado en cuanto a creencias a tu alrededor últimamente te has vuelto una persona ingenua y has creído muchas cosas que te dicen tanto gente que conoces como personas que pasan por tu vida por unos segundos desde cosas triviales como ser engañado por un producto en una tienda hasta cosas muy importantes como ser engañado engañada en el corazón o en el dinero tómatelo con calma tauro sé consciente de tus capacidades y talentos si eres consciente de ti mismo de ti misma entonces abrirás ese tercer ojo que te hace falta para descubrir quién te está mintiendo y quién quiere hacerte daño no se trata tauro de que empieces a buscar culpables y tampoco de que te hagas la víctima se trata de dar un paso adelante olvidar todos estos engaños y comenzar un periodo de reconstrucción sobre todo en lo que tiene que ver con la psique tienes que reconstruir tu mente para sentirte en paz contigo mismo y contigo misma trata de identificar a las personas falsas desde un principio para no perder el tiempo con ellos tienes que sacar ese lado práctico de tauro abre la mente y confía en tus instintos geminis te corresponde el mundo recordarás geminis que en los dos primeros meses te salieron cartas que representaban espadas o sea resolución de conflictos y esta carta habla de la conclusión habla de cierre de ciclos parece que has tenido un inicio de año difícil geminis dale la vuelta al mundo o sea deja de ver todo negro entiendo que el 2017 no ha sido fácil sin embargo si algo te caracteriza geminis es tu fuerza de voluntad y cuando quieres la sonrisa que siempre le pones a los problemas cuando eres una persona positiva una persona que cree en sí mismo en sí misma nada te detiene estas pruebas que has enfrentado en este inicio de año están por concluir el fruto de estas dependerá de la forma en que tú veas la vida estoy seguro según esta carta que tienes la fuerza para dar un paso adelante y así poco a poco dar más y alejarte de los problemas el mundo te habla de luz te habla de amigos y te habla de felicidad interna pero tienes que llegar a ella no va a llegar a ti muévete aléjate de los pensamientos negativos y ya prácticamente puedes dar por superada la prueba que estás enfrentando o las pruebas que has enfrentado geminis adelante ya viene la luz y las puertas del mundo se abrieron para ti de ti depende de qué color pintes ese mundo éxito geminis cáncer la sota de oros hay cáncer cuando te da por ser negativo negativa es muy difícil sacarte de ahí porque de hecho la única persona que puede sacarte de ahí eres tú misma tú mismo quizá en estos últimos días has tenido alguna pérdida o hay ciertos planes que no han salido como tú querías sin embargo cáncer no debes desesperarte la sota de oros habla de una prueba a tu talento o sea estás en el momento justo para enfrentar esta prueba quizá venga de otra persona o sea simplemente una prueba que te va a poner la vida respecto a lo que tú mejor sabes hacer ahora cáncer eres consciente de tu talento que es aquello que tú puedes hacer mejor que los demás ojalá si seas consciente y si no te invito a reflexionar sobre esto y precisamente esta carta también te invita a la reflexión a la meditación ocupa aunque sea una dos tres horas a la semana para meditar y para ir hacia tu interior elimina de tu vida las cosas las personas o los pensamientos que ya no te hacen bien no necesariamente son negativos sin embargo ya no son para ti déjalos ir esta carta cáncer te invita a dar un paseo por la ciudad o por el campo para abrir los ojos a tu alrededor y también iluminando te con el sol o con la luna según la hora a la que quieras dar esta caminata sé feliz cáncer sé feliz contigo mismo contigo misma sonríete y trata de darle a las cosas malas que te han sucedido su justa medida marzo viene con más luz aprovechalo cáncer leo el caballo de espadas leo recientemente has recibido premios títulos o algún tipo de reconocimiento por tu trabajo o por tu inteligencia si es así te felicito lo que no debes hacer es quedarte ahí o sea no vivas en la fantasía no vivas solamente de la adulación ajena es bueno alimenta el ego y esto puede hacerte crecer pero si vives en esa fantasía ahí te vas a quedar tienes que empezar a moverte o sea una vez que ha sido reconocido ve por otro premio más o alimenta ese reconocimiento haciéndote crecer profesionalmente y espiritualmente quizá el no moverte tras estos reconocimientos tiene que ver con el miedo a enfrentar los nuevos retos claro que al recibir estos premios tienes que enfrentar cosas nuevas porque has crecido personalmente estos miedos son los que tienes que vencer para llegar a satisfacciones más altas marzo viene muy colorido para ti quizá simbólicamente como inicio de la primavera es lo que representa para ti marzo muchas flores muchos colores alegría luz calor pero tienes que moverte del punto en el que estás parado arriesgate leo comprometete más con la vida y con las cosas reales virgo la reina de oros en tu vida se empiezan a concretar las cosas después de un par de meses con sueños pesadillas y varios planes que tenías en mente ya empiezas a ver cómo se solidifica todo sin embargo virgo debes de tener mucho cuidado ya que lo que más debes de practicar en estos tiempos es la paciencia no empieces a sentirte mal porque no salen las cosas o no empiezas a alegrarte de más al ver resultados rápidos virgo en lo que más tienes que concentrarte según esta carta es en tu propio talento y en el talento de la gente que te rodea como puedes ver la reina de oros está sobre hierba la cual se está muriendo o quizá está naciendo esto depende de tu actitud y la forma en la que veas la vida en la actualidad virgo acostumbras a analizar las cosas sin embargo no te quedes ahí no te pases la vida analizando todo lo que te rodea también ponte en acción adelante virgo deja de pensar en lo imposible y